¿Qué tal? Bienvenidos al primer video tutorial del curso Symfony, un framework PHP dedicado principalmente a desarrollar aplicaciones web y por supuesto como la gran mayoría de los frameworks en PHP se centra en la arquitectura MS, es decir separación de capas y los distintos roles que tiene que tener una aplicación vamos a tener el componente del modelo, el componente vista y el controlador resumiendo un poco ya que estamos recién comenzando el modelo representa los datos de nuestra aplicación es básicamente todo lo que es persistencia, operaciones y consulta a la base de datos luego tenemos la vista que representa esos datos al usuario básicamente lo que hace un render o una presentación en el navegador que sería la respuesta y finalmente el controlador que se encarga de manejar y también recibir las peticiones de los usuarios por lo tanto va a recibir parámetros por ejemplo de un formulario que envía un usuario se comunica o hace una llamada al modelo el modelo va a realizar una consulta a la base de datos o ejecutar una operación luego esa respuesta o resultado se la entregamos al usuario entonces bien importante el concepto MBC es uno de los pilares del framework pero aparte del MBC también Symfony tiene un pilar que es bien importante también que es la inyección de dependencia la inyección de dependencia es un concepto de manejar objetos o servicios estos servicios o objetos están almacenados en un contenedor en un contenedor de Symfony este contenedor se encarga de administrar estos servicios y puede inyectar o pasar estas instancias a otros componentes por ejemplo al controlador puede ser un servicio una clase de acceso a la base de datos de acceso a datos que se le conoce con el nombre de DAO Data Assets Object entonces podemos inyectar esta instancia al controlador y no solamente al controlador también se puede obtener desde un listener un evento que ocurre en la aplicación por ejemplo en el request justo antes o también puede ser después en la respuesta antes o después de que se ejecute una acción del controlador los eventos también un tema que vamos a ver es bastante importante ya que nos permite realizar tareas que se pueden reutilizar en distintos controladores por ejemplo validar la sesión de usuario escribir un registro en el log otro caso típico es validar el local gale o la localización del usuario para tener un sistema multilinguaje en fin hay varios ejemplos también tenemos el uso de anotaciones anotaciones en los controladores en las clases por ejemplo usamos anotaciones que son metadatos que nos permiten configurar configurar por ejemplo un router una ruta para poder mapear una acción del controlador a una URL también podemos usar anotaciones en las clases para validar en las clases que están asignadas o mapeadas al formulario también son temas que vamos a ver se pueden escribir reglas de validación usando anotaciones y lo mismo ocurre en objetos en clases de persistencia que se le conoce como clases entity o de entidad acá vamos a trabajar con un ORM que es un un framework o un API de mapeo de objeto relacional por lo tanto en vez de trabajar con consultas SQL nativa acá trabajamos con clases y objetos y estos están mapeados a las tablas de la base y eso nos permite también toda la característica de la programación orientada a objetos ya que estamos trabajando con objetos herencia polimorfismo mejor reutilización de código en fin y también Symfony trae plantillas para trabajar la vista un motor de plantilla bastante poderoso que se llama TWIG también lo vamos a ver en detalle cuáles son las etiquetas cómo cómo se implementa un flujo de control por ejemplo una iteración con for con while validar con un if en fin cómo imprimir una variable una variable que viene desde el controlador también vamos a trabajar con formularios que es una clase una clase formulario la cual está mapeada a una a una clase a un objeto con métodos atributos el cual también se puede validar acá también validamos este objeto del formulario entonces es un un framework bastante robusto que incluye varios componentes también tenemos todo lo que es seguridad es seguridad para un sistema de autentificación de usuarios también para trabajar con roles un sistema de autorización ACL bien entonces resumiendo la idea de utilizar un framework es que nos facilite bastante la vida al momento de escribir o desarrollar nuestra aplicación con PHP eso es lo más importante prestamos más atención al problema al problema que intentamos resolver a nuestra lógica de negocio a nuestro código que sería en el fondo nuestra aplicación y no tanto en los detalles de bajo nivel detalles de bajo nivel que ya mencionamos por ejemplo para validar para conectarnos a la base de datos para trabajar con MBC para paginar un resultado en fin que son tareas típicas que se repiten una y otra vez y justamente el el trabajo de un framework o un marco de trabajo es proveer este tipo de componentes el cual lo utilizamos entonces este curso está está compuesto por ocho módulos y en cada módulo vamos a ver algo diferente ahora un requerimiento importante en términos de versiones de PHP se recomienda trabajar con la versión 5.6 o superior también podemos trabajar con la última versión que es PHP 7 que lo soporta bastante bien vamos a necesitar instalar una plataforma una plataforma de desarrollo que se le conoce como LAMP Apache MySQL y PHP ahora claro si somos avanzado podemos instalar y compilar por ejemplo en Linux si somos usuario avanzado en Linux podemos instalar estos componentes por separado Apache MySQL y PHP se compilan se configuran y tenemos nuestro ambiente funcionando ahora si queremos ahorrar ese trabajo o no somos tan avanzados en ese tipo de instalación podemos instalar un software un paquete que incluye estos tres estos tres componentes Apache MySQL y PHP que ya vienen listos para usarse estoy hablando de XAMPP de XAMPP que es un software que vamos a ver en un momento bien acá tenemos la página Apache Friends que es la página principal de XAMPP hay como como mencioné es Apache MySQL y PHP ahora MySQL o MariaDB prácticamente es lo mismo en MariaDB es la continuación de MySQL pero en la versión gratuita para la comunidad recordemos que MySQL es un baseado que se vendió a Oracle y los mismos desarrolladores de MySQL continuaron con su propia versión la cual nombraron a MariaDB al final es un fork es decir un desarrollo en paralelo pero obviamente con los mismos estándares que la versión original original MySQL como se descarga acá tenemos descargar acá podemos seleccionar para los distintos sistemas operativos por ejemplo para Windows para para Linux para Macintosh ahora que versión utilizar para el curso con 5.6 la versión 5.6 que sería la versión de PHP estamos perfectos en la versión recomendada aunque también podemos utilizar la versión PHP 7 pero con la 5.6 es más que suficiente en contenidos acá trae todos los componentes que incluye acá por ejemplo Apache 2.4 MariaDB 10.1 que corresponde a MySQL 5 PHP 5.6 PHP MyAdmin 4.5 que es para administrar el base de datos MySQL en la web en plataforma web en fin trae también otro componente pero esto sería lo más importante y también en cada sistema operativo va a incluir prácticamente lo mismo bien ahora como se instala acá tenemos una documentación o FAQ para Linux para Windows para Macintosh entonces si queremos para Linux acá nos vamos a preguntas frecuentes de Linux como se instala se descarga un ejecutable se le da permiso 7.55 es decir para poder ejecutar e instalar con permiso de administrador lo ejecutamos y se instala automáticamente en el directorio opt-lamp luego como se puede levantar el servicio acá nos vamos al opt-lamp lamp-start entonces con lamp-start sería el comando para iniciar el servicio luego como se detiene muy similar pero con stop lamp-stop y también hay una serie también de preguntas y respuestas que pueden leer en caso de algún problema por ejemplo el significado de mensaje de error si está listo para producción en fin y muy similar incluso más fácil con windows ya que se descarga un .exe acá tenemos un instalador .exe que es la forma más fácil y se instala de forma automática otra forma sería a través de un zip que se descomprime y se instala en el c. . ahora es importante que la instalación esté en c. en la raíz en c. .xamp acá tenemos c. .xamp ese es el territorio donde tiene que estar instalado nuestro xamp con todo lo que es php apache mysql bien ahora con zip se ejecuta el setup .xamp .bat para ajustar las configuraciones del sistema y va a instalar los servicios de mysql y apache en nuestro sistema operativo y también tenemos más preguntas y respuestas como inicio es decir como inicio xamp sin instalar acá está la respuesta como inicio o paro xamp acá está la respuesta para apache y para mysql para ambos o solamente para apache o solamente para mysql iniciar o detener bien ahora si nos vamos por ejemplo supongamos que tenemos instalado el xamp acá se crea la carpeta xamp en el c2. y tenemos el panel de control xamp control y acá tenemos el servicio pache y mysql tiene que estar en verde en verde y también nos permite detener o iniciar acá en las acciones lo ideal es que se instale como servicio de forma automática por ejemplo acá si nos vamos a service acá aparece el apache como servicio en ejecución y también tenemos mysql también como servicio en ejecución ahora estos servicios se instalan automáticamente cuando se instala xamp por ejemplo si instalamos con el instalador .exe lo va a instalar de forma automática y si lo instalamos con zip o con 7zip se va a instalar con el setup xamp.bat que ahí ajusta las configuraciones y por supuesto va a instalar los servicios luego cuando ya tenemos instalado el xamp nos vamos al navegador localhost entonces escribimos localhost y aparece la página xamp que ya está instalada y funcionando acá podemos ver el phpinfo que es la información de php por ejemplo con la versión 5.6 con todos sus componentes y drivers instalados librerías php myadmin para trabajar con base de datos crear tablas lo más importante de este curso es symphony nos podemos ir a la página de symphony.com que es la página del framework y acá está toda la documentación por ejemplo cómo se instala eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial pero acá tenemos la documentación los componentes típicos controladores en enrutado o enrutamiento del controlador a las url trabajar con motor de template o plantillas básicamente con twig trabajar con base datos mediante doctrine testing formulario validación seguridad todo lo que es autentificación y autorización todo lo que es service y acá entramos a lo que es el contenedor el service container y por supuesto lo que es inyección de dependencia cosa que vamos a ver durante el curso también tenemos bueno en book están todos los componentes toda la documentación del framework acá tenemos los libros o recetas los cookbooks que son en el fondo tips por ejemplo para caché configuración controlador cómo customizar una página de error definir un controlador como servicio cómo subir archivos trabajar con doctrine con base dato con el ORM en fin acá tenemos el uso de v alt que sería la conexión a nuestra base dato y cómo trabajar con consulta SQL nativa a través de la capa de abstracción de base dato para trabajar con diferentes motores como SQL con Oracle con SQL Server con Postgre en fin generar clases entity a partir de una base dato cómo trabajar con consultas de QL que sería doctrine query language acá tenemos también funciones tal como existen funciones en SQL nativo email para trabajar con log todo lo que el request enrutamiento seguridad autorización el contenedor trabaja con sesiones en fin y por supuesto otro componente acá está toda la documentación de los componentes por separado que trae el framework varios de estos componentes los vamos a ver durante el curso y por supuesto la instalación la vamos a dejar también para el siguiente video tutorial y para finalizar nos faltaría el ambiente desarrollo integrado que sería nuestro IDE recomiendo utilizar NetBeans es un IDE bastante robusto para trabajar con Symfony y también por supuesto con PHP 5 programación orientado a objetos en fin pero es lo que recomiendo sin duda también pueden trabajar con con bloc de notas por ejemplo con Notepad Plus o más más o bien en Linux o en Macintosh pueden trabajar con Vee o Beam que sería un editor de código y de texto y también en Mac pueden trabajar con sublime texto lo que recomiendo es NetBeans aparte que es multi plataforma acá se van a a descargar y seleccionan la versión que soporta PHP entonces bueno en NetBeans es bastante robusto podemos trabajar para incluso lenguaje como C++ como Java Enterprise Edition Java Standard Edition pero la versión que necesitamos es PHP entonces descargan esta que incluye HTML5 JavaScript y PHP descargan esta versión ya para 64 bits o x86 bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro continuamos con la instalación de Symfony en el siguiente video tutorial les habló Andrés Guzmán el profesor hasta la próxima y